Hola chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy tenemos la segunda parte de un vídeo que os gustó mucho, que es el de corrigiendo dibujos de suscriptores o corrigiendo vuestros dibujos. Como digo, el primer vídeo os da un montón, de hecho tiene más de 100.000 reproducciones, cosa que está muy bien, espero que pronto tenga 200.000 en vuestras manos queda. Y os voy a dejar ese vídeo, por cierto, en la descripción y en las etiquetas, tarjetas, tarjetas. Y, como os gustó mucho este vídeo, vamos a hacer una segunda parte de corrigiendo dibujos de suscriptores. Os dije que me podíais mandar vuestros dibujos al mail jacodelmalo.com, que es el mail donde me podéis mandar lo que queráis. No me mandéis cosas raras, por favor. Y he elegido tres dibujos, ¿vale? Para que no se haga un vídeo demasiado largo, que vamos a corregir, que son tres dibujos que creo que pueden aportar bastante interés a todos los que vean este vídeo, ya sean del nivel que sean, por lo general. Evidentemente, este vídeo no está hecho para pros, megapros, porque a esos que les vas a contar. Está hecho para gente de nivel iniciación, intermedio y quizá incluso avanzado, podríamos decir. Así que, dicho esto, no voy a enrolarme más y podemos empezar. El primer dibujo es este, de Daniela Alegre, que de hecho, bueno, he cogido una captura del mail. Para que lo podáis ver directamente y porque no me dejaba guardarlo normal. Le daba ya al botón donde pone descargar, aquí, espera, ahí, y no me dejaba guardarlo. Así que al final, pues digo, captura y tiro de captura, que total, se ve bastante bien. No funciona ese botón. O sea, sí funciona, pero en el iPad no podía verlo. No sé por qué, tampoco me importa demasiado a día de hoy. Cosas. Daniela nos dice, hola, hace poco que te conozco, cosa que me parece fatal, tendrías que conocerme hace años ya. Y me encanta tu canal. Acá te dejo uno de mis dibujos favoritos que he hecho hace poco con mi celular. Ojo a esto, ¿vale? Porque está hecho con un celular, con un móvil. Yo lo flipo. O sea, yo no he visto con un móvil nunca en la vida, jamás. Y dice, empecé hace un año a dibujar en digital. Espero que te guste. Saludos desde Argentina. Emi Moon Ghost. Un saludo. Este es el primer dibujo que he seleccionado. Y de hecho, bueno, tenía pensado quizá recortar esto para que no se vea la... esto, esta parte. Esta parte de aquí voy a marcarlo, que si no, no se ve. Pero creo que da igual, ¿vale? Vamos a hacerlo así directamente y ya está. Para ello, bueno, pues yo he hecho aquí algunas correcciones. Pero voy a explicar algunos detalles y luego vemos las correcciones que he ido haciendo, ¿vale? Cosas de este dibujo. Vale, creo que está bastante interesante. Me gusta... vamos a hacerlo por partes. Técnicamente. Técnicamente creo que está interesante en muchos aspectos. Y hay ciertas cosas que me gustan y ciertas cosas que no me gustan tanto. Me gusta bastante el rollo de que está trabajado a base de línea, ¿sí? Véis que esto tiene mucha línea. Y a base de mancha y volumen, ¿vale? Es como una mezcla de ambas cosas y de hecho están integradas. Como veis, pues la línea ayuda a darle volumen a todo el asunto, digamos. Una cosa que no me gusta demasiado es que quizá la línea es demasiado gruesa para trabajarla de esta forma en la que está trabajada. Una línea tan gruesa quizá tendría que ser que tener una presencia mayor en el dibujo, con el aspecto de que si vas a trabajar una línea tan ancha, a lo mejor molaría una línea un poco más definida. Esta línea es como muy de boceto. Entonces es como que pierde esa sensación, digamos, de trabajo más limpio. Y es como que se crea como una especie de discordia entre trabajo acabado a volumen y demás con trabajo de línea así. De hecho, me parece muy interesante cómo están trabajados los ojos y las cejas, que no son una línea hiper mega definida, sino que tienen esa texturita. Creo que está funcionando muy bien. Y me gusta bastante a rasgos generales, me parece muy interesante. Más cosas. Quizás si vas a trabajar solamente con una línea que tenga mucha presencia, a lo mejor en vez de trabajar con una línea negra podría ser interesante meterle color. Que en vez de negro sea un morado oscuro, quizá con un tono más cálido, a lo mejor, más tirando hacia granate o un azul incluso. Podría resultar bastante interesante. Un tono que encaje con lo que es el dibujo, los colores del dibujo en general. O sea, a lo mejor, yo que sé. A ver, esto. Este azul, por ejemplo, funciona más o menos. Y podría funcionar bien trabajar que el dibujo tenga, sea a línea, pero que sea de ese tono. Podría ser interesante, por ejemplo. Más cosas. Paleta de color. Me gusta bastante. De hecho, creo que funciona bastante bien. No sé si es realmente como tú lo estabas viendo en tu pantalla, porque uno de los mayores problemas que hay con el digital es que lo ves en una pantalla que no está calibrada. Entonces es posible que en tu pantalla estos tonos que son como morados, tú los estés viendo de un tono menos morado y a lo mejor la paleta se te va un poco lo que sea. Funciona bastante bien en general, aunque a mí personalmente, por ejemplo, para escenas como esta, que se supone que es en la nieve y demás, que por cierto está muy interesante el tema del fondo, no sé cómo lo has trabajado, pero está muy interesante. Quizá molaría a lo mejor un tono más frío en la parte de fuera y a lo mejor el personaje que tenga esos tonos un poco más cálidos y que juegue con ese juego de cálidos y fríos muy interesante. Yo a mí personalmente creo que funcionaría bastante bien y de hecho el fondo lo veo como si metemos una capa para verlo todo en grises. Ahí lo vemos. Está bastante interesante trabajado a nivel de que... A ver... A nivel de que... Bueno, el fondo tiene un tono bastante clarito en comparación con lo que es la ropa y el traje de la chica, pero yo jugaría un poco más con este contraste y entonces todo lo que es el fondo lo aclararía muchísimo más para generar ese contraste mucho más acentuado y podría ser interesante. Eso es una cosa que he hecho yo aquí en capas posteriores y le he hecho algunos cambios. Lo primero que he hecho ha sido limpiar un poco, ¿vale? Yo he eliminado algunas zonas de línea, ahí veis, ¿vale? Le he añadido algunas cositas. Os voy a explicar bien lo que he hecho. Lo primero que he hecho ha sido limpiar, pues por ejemplo, todas estas zonas de contorno de las luces. Está insinuado un contraluz aquí. Ella ha insinuado como un contraluz ahí y creo que puede ser interesante, pero está como muy... Miedoso ese contraluz. Entonces yo lo acentuaría un poco más. Ya os digo. Yo ahí le he metido un poco más. Si veis que en el pelo también toda esta zona, todo esto se lo he metido nuevo y esto de aquí se lo acentuado un poco y por aquí en el gorrillo también, un poquito. Además, esto nos ayuda mucho a definir la figura y además lo he aprovechado para borrar un poco la línea de contorno que tenía, negra, que como decía, no me termina de gustar. Entonces digo, bueno, pues te voy a hacer algo más volumétrico y elimino un poco la línea para conseguir ese aspecto que a mí personalmente es el que me apetecía trabajar. Al ser una imagen en la nieve, una escena en la nieve, la iluminación es como muy suave. No hay grandes sombras ni grandes diferencias entre luz y sombra. Simplemente en este caso, pues ese contraluz que hemos metido ahí como si hubiese, pues yo que sé, un coche que está iluminando desde atrás el rostro, por ejemplo. Podría ser una luz que no es natural de esa escena. Sin embargo, si no tuviésemos luz de ningún tipo, la escena es con unos tonos muy suaves, no hay grandes contrastes. Entonces en ese aspecto está muy bien trabajado porque ella no le ha metido grandes sombras, que a lo mejor podría haberle metido sombra por todo esto, a ella lo bestia, o meter como si fuese una luz que viene del lado y queda en sombra media cara o algo así, sino que en ese aspecto está muy trabajado así suavecito y me resulta muy interesante. Eso de hecho lo podemos ver en algunas escenas en Google. Vais a ver que todos los volúmenes no tienen una zona de luz y de sombra marcada, sino que es todo como muy suave. Total, lo dicho, yo he trabajado ahí un poquito, le he dado algunos volúmenes y he eliminado algunas líneas, como por ejemplo esta de arriba del gorro, esa línea que veis ahí, y alguna cosa más. Y luego lo que sí que he hecho, que es por lo que yo hablaba sobre esta iluminación, es que no hay volúmenes de luz y sombra, sino que es todo como muy suave y donde se generan las zonas de mayor oscuridad son en lo que llamamos las oclusiones. Que por cierto, si no habéis visto el curso de luz que tengo en Paper Monsters, deberíais verlo porque hablamos de todas estas cosas y mucho más. Las oclusiones son esas zonas donde se superponen objetos, por ejemplo, ¿vale? Imaginemos los dedos, estos serían oclusiones, ¿vale? Y veis que los dedos están, tienen un color uniforme, no es la parte de arriba luz y la de abajo sombra, sino que es como muy uniforme, muy suave y aquí hay una línea de esa oclusión que es negra prácticamente. Pues aquí en esta iluminación nos va a pasar lo mismo. Va a ser todo como de tonos muy suaves, pero sin embargo en las zonas de oclusión, que serían, por ejemplo, pues donde se unen dos pliegues de la bufanda, donde la bufanda toca aquí con la chaqueta o la zona de los labios, que ya no la ha marcado, pues la unión entre los dos labios o yo que sé, el gorro aquí, por ejemplo, pues esas oclusiones habría que marcarlas. Yo las he marcado muy mal porque no me iba a poner a terminar su dibujo, vaya. Pero ahí veis que, por ejemplo, he acentuado algunos negros. Como ya he trabajado la línea en negro, pues yo le he metido las oclusiones ahí en negro a lo bestia para que lo veáis, pero vamos, que esto se trabajaría un poco más en condiciones, ¿vale? Y a lo mejor incluso dentro de los volúmenes generales se puede acentuar un pelín más el volumen, pero con un contraste muy suave, ¿vale? Ahí veis que el brazo le he metido algún poquito de sombra para los lados para entender un poco que hay algo más de volumen, pero siempre poquito, ¿vale? Porque es, ya digo, una iluminación muy suave. Total, que he metido algunos detalles, le he hecho pupilas y tal, que por cierto, ella trabajó muy guay, los brillos de los ojos me gustan mucho como están trabajados. Le he metido algunos detalles, he cambiado algunas cositas, ahí lo veis más o menos, ¿vale? Tampoco tiene mucho más. He ido quitando línea de algunas zonas y metiendo esas oclusiones y el contraluz del fondo. Luego he tratado de aclarar el fondo un poquito aquí con una capa a lo cutrísimo y luego he probado a cambiarle el color un poco, ¿vale? Y a jugar con ese tono de, ese juego de cálidos y fríos. Está hecho de una forma muy cutre, pero bueno, ahí veis que el cambio tampoco queda mal. No sé si su idea es que es un atardecer o incluso que sea casi de noche y por eso el fondo está más oscuro en relación a, por lo menos, cómo lo pintaría yo o cómo se ve generalmente en una fotografía porque la nieve es como blanco, puro blanco y el cielo suele ser puramente blanco en paisajes nevados o azul, pero en este caso está claro que no es azul. Entonces, el contraste que se genera es enorme comparado con la figura. Así que nada, en resumen, este sería un poco el cambio que podríamos sugerir un poco a Daniela, ¿vale? Creo que está interesante. Esto, evidentemente, como digo, habría que trabajarlo bien, pero bueno, aún así, ya os digo, trabajado en móvil es mucho más de lo que podría hacer yo a día de hoy en un teléfono. Vamos a por el siguiente. El siguiente es este, que es de Juan José López y dice así, Hola, Jaco, ¿cómo estás? Bien, gracias. ¿Y tú? Me llamo Juan José de Argentina. Te encontré en YouTube porque se me ocurrió aprender a usar la Wacom Bamboo que me compré hace 10 años. Bueno, aquí nos cuenta que estuvo con una Wacom que se la compró, al final no la usó, la perdió, la encontró y ahora la ha empezado a utilizar y que es su primer dibujo en digital. Soy diseñador gráfico especializado en Motion Graphics, así que siempre estoy dibujando y haciendo bocetos, pero de otro tipo de cosas. Lo hice en Photoshop con el pincel que parece lápiz de grafito, de hecho se nota bastante el rollito de lápiz. Antes hice un boceto en papel como para tener una idea general, que el boceto no sé dónde está. Creo que os lo pondré en pantalla. Robic es un personaje inspirado en los personajes de Guillermo del Toro y Ghost in the Shell, muy molonos, muy molonos, ambos, muy molones. Y seguramente hay muchas otras cosas más. El nombre nace a partir de los nombres de mi sobrina, Rocío y Victoria, y no sé de dónde proviene, si es un ser malvado o bueno, no tiene mucha idea, pero tiene pinta que puede viajar por mundos paralelos o leer la mente, no sé. Bueno, todo esto, el lore del personaje, que es esto, es la descripción así general, es muy interesante a la hora de trabajar y yo siempre os recomiendo que tengáis claro unos renglones de sobre qué va, o sea, de cómo es vuestro personaje, de qué mundo es, cómo... O sea, unas pautas para no empezar a divagar, porque a divagar, porque entonces las opciones son millones y al final te pierdes y acabas haciendo una cosa, luego la cambias para otro lado, luego vuelves a la una, luego te va... Entonces, este aspecto me parece muy interesante. Pues lo he dicho, me parece... Vamos, lo he cogido porque me gustó mucho el trabajo de línea, que como dice, lo habrá hecho con el pincel ese de grafito y me gusta mucho, la línea está muy, muy interesante. De hecho, me gusta que tiene un trabajo de grosores muy bien trabajado y muy interesantes cosas como esta. A ver si... no sé en qué capa estoy. Vale. Cosas como esta, esas variaciones de línea que nos indican, pues eso, unos pliegues y unas formas que... O sea, la forma de la línea nos ayuda a entender cómo es esa zona. No es simplemente, bueno, pues aquí hay una línea que llega hasta aquí y aquí otra que ya está aquí, sino que en este caso la línea está modulada y funciona muy bien. De hecho, por aquí, veis, por ejemplo, aquí está muy bonito cómo trabaja aquí estos pliegues que son como más marcados con una línea un poco más gruesa y esta es como muy finita, las líneas que van por dentro. Entonces, genera una riqueza pictórica muy guay. Lo mismo con estas zonas de aquí. Incluso aquí hay zonas donde se pierde un poco la línea, eso siempre queda muy bonito. O sea, es un estilo como cómic que es brutal. Estos juegos, es precioso eso, es muy bonito. Esto, va, funciona muy bien. Entonces, este lo he cogido por eso, porque me resultaba muy interesante. A nivel de proporciones, me parece que funciona también muy bien. Hay ciertas cosas, como por ejemplo, este brazo, me resulta que igual está un poco largo. Pero si los dos brazos fuesen igual de largos, no me resultaría raro. Lo que pasa es que este brazo es como más humano y este es como un poco más largo ese húmero, el hueso de aquí. Entonces, esto quizá habría que acortarlo y subirlo un poquito para arriba. Por lo demás, me parece que está muy bien. Creo que a nivel de diseño está muy interesante. Creo que a color podría funcionar muy guay. Y de hecho, es que quizás lo termine a color. Podría estar guay. Me funciona muy bien. Igual no sé si le haría falta quizá... Es que como no está terminado, tampoco puedo decir mucho. La verdad es que funciona muy bien. O sea, hasta donde ha llegado, funciona muy bien. Quizá a partir de aquí, si fuese a dejarlo a línea, le trabajaría algo más de volúmenes. Quizá algunas zonas de sombreado, detallitos... Yo que sé, algunas zonas para marcar algunos músculos o cosas así. No sé. O las rodillas, quizá hacerle algún detalle. Pero... Por lo general funciona muy bien. Así que nada, simplemente quería enseñároslo. La verdad. Creo que el trabajo de línea está muy bien hecho. Por ejemplo, el retrato del personaje está trabajado bestial. Los grosores de línea están hechos de una forma exquisita. Incluso los negros, que meter negros así más bestias cuando todo el resto del dibujo está en blanco suele rechinar un poco, pues están muy bien metidos. Funcionan muy bien porque la línea está muy bien modulada. Y luego también imagino que funcionan muy bien también por estos detalles de detrás que le dan un poco más de acabado. Está muy interesante. Y por último, vamos a ver este dibujo de Zalomon ZZXU. Y dice así... ¡Oh my god! Últimamente no he estado dibujando mucho gracias a las guías de trabajo. Dice, bueno, en fin, este dibujo lo hice tomando como referencia a un dibujo de mi maestro Tortuga Japoeira Todopiola. No os entiendo cuando me escribís. No sé qué es lo de Todopiola. Todo ha cambiado desde el día que entraste en mi vida. Me imagino que es como... No sé, no sé lo que es. Que alguien me lo explique, por favor. Me falta el conocimiento, la práctica y la experiencia de muchos focos vista. Esas manchas negras en el cuello son prueba de ello. Tenía planteado que fuera un draco con mandíbula abierta, estilo Dark Souls, boquiabierto. Pero siento que está sucio. Vale. Me mola mucho este dibujo. Me parece muy interesante. Muchas cosas. Y vamos a ver cuáles son. Primero de todo, la mano. Esta mano está como muy rara, ¿vale? Ahí lo habéis visto. La mano. Cógete una referencia, tío. Ponte una mano así y coges la referencia. O sea, le haces una foto, si puedes, con el móvil o con el celular o lo que sea. Para ver la pose e intenta copiarla. Está un poco como que el brazo sube para allá y la mano está como muy hacia abajo, ¿vale? En ese aspecto, pues bueno, no termina de funcionar y es de lo que más me chirría, así, me llama la atención en un principio. A nivel de proporciones está bastante bien. Sí que es verdad que le falta, quizá está como un poco alargado de algunas zonas y no sé si termina de funcionar en algunos aspectos. Pero por lo general funciona bastante bien. Tiene cosas muy interesantes, como por ejemplo esto que estaba marcado aquí, que me resulta un tramado muy guay y que puede funcionar muy bien si lo utilizas por distintas zonas del dibujo. O sea, en vez de utilizarlo únicamente aquí, pues yo que sé, en alguna zona donde haya una transición de zona oscura a zona clara, pues irlo jugando. Quizá también en algunas zonas de las piernas, o sea, por todo el dibujo, vaya, que se convierta en un estilo de trabajado, una técnica de trabajado de este dibujo. Cosas. Ese detalle me gusta bastante. Me gusta bastante también el trabajo de negros, que aunque sea como decías, que eso probablemente es una cosa que te has equivocado. A lo mejor el jugar con los negros, aparte de simplemente con la línea, en algunas zonas puede quedar muy bien. O sea, de hecho, que el personaje tuviera varias zonas de oscuridad podría ser interesante. Aquí has probado como distintos pinceles también, o distintos, sí, esto es como un rotulador y luego boli, o sea, has mezclado como muchas técnicas. Esto es bastante complicado de que encaje, porque al mezclar los grosores y los acabados y las sensaciones, al final te puede complicar bastante. Al final es mucho más fácil trabajar con una única técnica, no una única técnica, ni un único material en realidad, pero con materiales que casen bien. Por ejemplo, si vas a trabajar con rotulings, con marcadores, no, marcadores no, con delineadores, rotulings se llaman aquí, pues sí que puede ser interesante trabajar con rotulings de distintos tamaños. 08, 04 y 02, por ejemplo, y a lo mejor utilizar el 08 para la parte de fuera, que es lo que has hecho yo creo con el rotulador en este caso. Luego los pliegues más marcados con el 04, a lo mejor, y luego las sombritas con el 02, por ejemplo. Podría funcionar. De hecho, como con rotulador y marcador, o no sé con qué has trabajado aquí exactamente, podría funcionar también, pero cambia mucho el tipo de trazo que has utilizado para el rotulador, como que con el que has utilizado para el marcador o el rotulador fino. Entonces, se complica un poco la cosa. En cualquier caso, me parece una forma interesante de experimentar y que pueden salir cosas muy guays. Me gusta mucho la cara de este. Me parece que funciona muy bien. De hecho, aquí he trabajado muy bien esos grosores y creo que esta zona de aquí está brutal. Creo que funciona muy bien ese grosor de la línea de fuera y este trabajado, que tiene como textura además, esta zona así como gris, creo que funciona muy bien. Toda la zona de escamas, el volumen está muy conseguido con esas variaciones de grosor de línea y estos detalles así más pequeñitos. Funciona impresionante. Y luego lo que me falla es que me parece, me da la sensación de que has tenido mucha prisa. Por ejemplo, estos acabados, este gris de aquí me parece que está un poco descuidado. Estos tramados de aquí son como muy descuidados también. A diferencia de otros que tienes, como estos, a diferencia de otros que tienes, como yo que sé, pues por ejemplo, este es mucho más limpito esa forma de hacer la trama. Una trama no es en plan de... sino que tiene que ser probablemente lo más uniforme posible dentro de unos parámetros y sencillamente que quede limpita. Has mezclado muchos tramados diferentes. Esto también hay que tener cuidado porque nos da sensaciones diferentes. Has hecho tramado con el rotu gordo. Eso ten cuidado. Me parece un dibujo muy guay. Me parece que a nivel de experimentación está bestial. Pero bueno, a partir de aquí hay que aprender y de cara a más adelante pues ir trabajando de la manera que más veas que te va cuadrando. Esto también funciona bastante bien. Me gustan mucho las tramitas que has hecho por aquí. Funciona muy bien. Creo que es un dibujo muy interesante que a nivel de experimentación me parece bestial. Que la idea me parece muy guay. Pero que eso, hay detalles como por ejemplo también estas líneas que están hechas con el rotu gordo. Pues por ejemplo, igual sería más interesante hacerlas con uno de los finos. Con el mediano, por ejemplo. Me parece muy interesante. Creo que es una... que es un gran dibujo del cual podemos aprender todos bastante. A nivel de proporciones, como digo, está bastante bien. Por lo general hay ciertos detalles que están como un poco quizá distorsionados a lo mejor. Pero por lo general yo creo que funciona bastante bien en ese aspecto. Así que bueno, pues lo voy a dejar ahí. No voy a decir nada más. Nada. Sí, paciencia, chicos. Así como conclusión. También tened paciencia. Experimentad. Pero tened paciencia. Porque si hacéis algo con este nivel de detalle tan chulo. Luego por aquí esto se nota que es como... que ha faltado paciencia. Sencillamente. Que es como... Nah, quería terminarlo ya y me aburría y quería tal. Pues... Paciencia. Para terminar el vídeo, paciencia. Así que nada. Este sería el dibujo de Zalomon. ZZX1. Así que nada, chicos. Vamos a dejarlo por aquí. Y antes de que se me olvide, si os gustan estos vídeos corrigiendo dibujos de suscriptores, que creo que son muy interesantes y que se puede aprender muchísimo. Y de hecho, si queréis que corrijamos vuestros dibujos, lo haremos con bastante frecuencia a partir de ahora en Paper Monsters Pro. Y es que hemos abierto una suscripción mensual en Paper Monsters, como un Netflix, pero de Paper Monsters, donde vais a tener contenido semanal. De manera regular, de vez en cuando habrá vídeos corrigiendo dibujos de suscriptores Pro. Habrá descuentos en todos los cursos, habrá sorteos, habrá podcasts privados, vídeos en directo privado, mil cosas, diplomas de Paper Monsters para los suscriptores Pro, mil cosas. Y además el grupo de Telegram privado también, todo premium y pro y privado, ya sabéis, para eso está el Pro. Para donde podremos hablar con todos los suscriptores Pro de Paper Monsters Pro y con Ardance y conmigo, que estaremos también allí, para poder hablar y conocer a toda la comunidad de Paper Monsters y poder intercambiar ideas, enseñar dibujos, trabajos, avances, novedades, todo en Paper Monsters Pro. Así que os voy a dejar el link por si queréis echarle un ojo, porque lo mismo os interesa, que yo creo que va a ser una cosa muy guay. Y ahí, pues bueno, lo dicho, estaremos también haciendo cositas como estas, que yo creo que son muy interesantes, se aprende mucho y se aprende de las correcciones a uno mismo y de las correcciones a compañeros de camino artístico, compañeros del arte. Así que nada, ahora sí, espero que os haya gustado este vídeo, dejadme en los comentarios todo lo que necesites saber sobre el ser humano y la vida, sobre los dibujos que hemos visto. Si queréis dejar algún comentario positivo, o sea, una crítica constructiva acerca de alguno de los dibujos, yo creo que es de agradecer siempre. Hay que saber recibir críticas y de hecho hay que ir a por las críticas que sean constructivas para poder seguir avanzando y no voy a alargar mucho más este vídeo porque es eterno, ya. Así que, lo dicho, si os ha gustado el vídeo, por favor, dadme un buen likeazo, dadme un buen likeazo ahí para arriba, si no estáis suscritos, suscribíos y nos vemos en un próximo vídeo. ¡Chao! ¡Hasta luego! ¡Que seis felices!